¡SUSCRÍBETE! 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 Tú me conociste, no gordito, con pechos Y ahora hablé, vas a hablar que a ti te dejas sobornar y te saquen provecho A la firme hermano, tu mierda yo sí la resuelvo Alucina si no hubiera participantes, este gordón no tuviera un sueldo Alucina, alucina, arisa el descarado, que a ti te lo había desgraciado Que sea gordo y su apellido sea delgado Dime qué ha pasado A los venezolanos respeta, evita tu minuto caleta Y siempre el hombre es el veneco que te ha chorrado la jarepa Dices, cabrón, que me vas a sacar provecho Como si ya no lo hubieras hecho A mí tú solo eres un desecho Pero en la plaza yo estoy en mi casa, así que te saco provecho Este es un fumón que no respeta a sus papás Dices en la plaza y en casa porque se acaba de mudar a La Paz Mudar a La Paz, tú sabes, está mudado a La Paz Entonces llega y saluda a la gente, no te pares como un cojudo por atrás Hablas de Paz y esto es Chico, mi bro Con qué cara me hablas de Paz y tienes el amigo que nos las quitó Hermano, aquí hay enseñanza Allá en la tierra Yo me vine hasta La Paz buscando guerra Pero me voy decepcionado encontrando un par de perras Un par de perras, dicen que vengo por guerra La Paz ya está bien tranquila Así que anda los rimas, regrésate a tu tierra Aquí estamos bien tranquilos Oye, no seas cabrón La Paz ya está bien tranquilo Vete a otro lado como el gordo fumón ¡Bien! 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 ¡Sale R4! ¡Sale R4! ¡En 3, 2, 3, 2, 1! Desde el estazón, batería y reggaetón Quería un rapero, no un gordiflón El tanfumón, el cepillo Que tú fuiste y que abandonaste a tu padre por cigarrillo ¡Cállete la boca oye huevón! Tú eres el único que piensa que el que quería es una organización Oye señor, dejé de ser un bolvasor para volverme en un blackstor En un blackstor, con más cintura, con más pote y más tetón ¡Ey, ey! Lo que quería es una organización, me llevé 1500 y guarda mi campeón ¿Y en eso no sabes que también el gordo tetón puede tener más físico y puede ser más pingón? ¡Oye huevón! Más bien no me presentes a tu placa para acabar esa relación ¡Ey! ¡Cága esa relación! Yo no pago riendo ¡Señor Bavir y no Ramón! ¡Ey! ¡Ey! La pregunta del millón ¿Cómo hace pa' colocarte un condón? ¡Con la mano mi bro! ¡O de repente caleta tu flaca me ayudó! ¡Ey! ¡Hermano! ¡Fracasaste! ¡Me hablas de barriga catorce que no contaste! ¡Ey! ¡Ey! ¡Igual que te rapeo y te rapeo! ¡Hermano por favor! ¡Me vas a hablar de feo! ¡De tu germa no te creo! ¡Después vas a hacer como ese avergonzado grabando por video! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Ese acá lo voy a matar pa'l suelo! ¡Tu compres de la Red Bull ahora no tiene ni para el telo! ¡Y le quieras vender en mi país caramelo! ¡Bien! 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 Reducción 12 salidas cada uno, luego 8, luego 4, luego 12 O sea, la reducción desde 30 30, 8, 4, 2, 1 online cada uno Bueno, 4 ¡Suéltalo! Dj Un beat medio bumba para acá ¡Pasa el certero! ¡Tres! ¡Ay! ¡Desde 30, 8, 4, 2, 1! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Pronto criticas al gordo amigo Este gordo te dio hogar Y también te dio amigos En mi país te brinda un colectivo En el de aptarme las gracias eres un mal agradecido Es 8x8 y yo lo sé Discúlpame que esa mierda no conté A veces hay fallas, marica Pero aquí lastimosamente viene con tu clica Te voy a regresar y causar un problema Esta mierda es más que un dolor de muelas Después de esto no vas a tener ni telas Y vas a tener las ganas de regresarte a Venezuela Me voy pa' Venezuela con mi abuela comiendo menta Tu nivel está abajo y por eso es que no aumenta Cállate maldita mierda Tú eras flaco, te pegó el colesterol Si la tía te cuenta Y otra vez a su flaca lo vi Estaba la flaca con este en sí Y digo, dame tres perros calientes, cuatro hamburguesas Y digo, mi amor ¿Qué quieres para ti? Los dos ¿Qué te pasa papá? Por esa razón Usted no me va a ganar No tiene ni actitud Te gano el Perú Manny el Mamú Manny el Mamú Y con la cara de Sonso Sí que eres tú Hermano, yo te congelo Por tanto parchar veo la era de hielo Te voto para el suelo Con ese nivel no tienes ni respeto a tu abuelo Y hablando de tu abuelo Te voy a meter un balazo pa' que vayas para el cielo Pa' que vayas para el cielo Porque trabajan los aviones vendiendo caramelos ¿Qué pasa este loco? Viste lo congelo ¿Te gusta lo suave? ¿Qué te sientes? ¿Tú Marcelo? ¿O a la cual quieres manito pita? ¿Qué te pasa? ¿Cómo piensas que me ganas? Y lo voy a destruir ¿Vocabulario? ¿O eres diccionario? No te lo dije yo Te lo grito Aldaí ¿Hora criticas a la gente que no tiene para un terreno? ¿A los ambulantes que paran vendiendo caramelos? ¿Hora me dices de marshmallow? Gracias al trabajo que tú haces No duermes en el suelo Tú eres gordo No conoces la palabra freno Por esa razón Le gano este mamajuevo Es tan gordo Y esto es bueno Que si te lanzas por un terreno vacío Tú lo dejas lleno Obvio porque tengo flow en abundancia Hasta cabería mi cuerpo en una ambulancia Cabería tu cuerpo hermano en una ambulancia Tenemos cortes anuales Es el de Papé hecho en Francia El de Papé hecho en Francia ¿Dónde es ese país donde dan esas desgracias? Era uno ya perdiste Te fuiste ¡Tiempo! ¡Tiempo! El jurado coordinando ¿Alza la mano o cómo haces? Dale Hay un ganador directamente por 3 votos ¡Ay, ay, ay! Por unanimidad ¿Dónde dame el conteo? Sí, sí A ver Para la cámara que se ve Que se ve el público de fondo Da otra vuelta, otra vuelta Que se ve el público de fondo A la cuenta de 10 4 8 7 6 5 4 3 2 1 ¡Alto en la muerte! ¡Alto en la muerte! ¡Alto en la muerte! 4